¿Será potente? Hola, mi nombre es Rommel, periodista de tecnología, y ya tenemos el Honor 90, el dispositivo recién lanzado por Honor en nuestro país. Pero antes de realizar esta prueba de rendimiento, vamos a repasar algunas características, como que tiene una pantalla OLED de 6.7 pulgadas, totalmente curva, con Full HD+, con 2664 x 1200 píxeles, y además tiene una tasa de refresco de 120 Hz. En el tema del almacenamiento interno, contamos con 512 GB, y además tiene 12 GB de memoria RAM, el cual cuenta con Honor Turbo Power de 7 GB. En el procesador, contamos con Snapdragon 7 generación 1, y además una batería que se le suma de 5000 mAh con carga rápida de 66 W. En el sistema operativo, tenemos también Magic OS 7.1, los cuales ha recibido una serie de parches de seguridad, y además Android 13 de fábrica, y también Honor ha prometido que este dispositivo piensa actualizarse hasta dos veces más. Bien, el primer juego que vamos a abrir va a ser Genshin Impact, y ya lo tenemos aquí corriendo en el Honor 90. El dispositivo, pues la verdad es que ofrece unos gráficos bastante espectaculares, en donde observamos que el color verde prácticamente está bien contrastado, y las tonalidades en color azul o azulino, también tienen ese juego dinámico sin llegar a la saturación en extremo. Lo bueno es que Honor permite que su pantalla no obtenga esos famosos toques fantasmas, que suelen ser muchas veces molestosos, sobre todo si estás jugando, o simplemente estás realizando algún tipo de actividad y no te permite realizarla, porque nos ha tocado varios dispositivos en donde queríamos tomar una foto, o queríamos jugar, y simplemente pues el terminal terminaba cogiendo parte del grado angular del dispositivo, o sea, de la pantalla, y pues se frenaba automáticamente todo. En este dispositivo no sucede eso, y lo bueno es que tenemos un speaker bastante amplio, que emite un sonido bastante fuerte, valga la redundancia. Esto genera que disfrutes de un sistema inmersivo en todos tus videojuegos, por ejemplo, en el caso de Genshin Impact. Ahí estamos atacando a todos los monstruitos, recogiendo las monedas sabidas y por haber, y el dispositivo a pesar de que trae Snapdragon 7 generación 1, no trae los nuevos procesadores, por lo menos se está defendiendo bastante bien, y la estructura de los gráficos pues alcanzan los 60 fotogramas por segundo en calidad media. En calidad alta, lastimosamente cae a 30 fotogramas por segundo, si es que lo configuras manualmente. Bueno, en el caso de Genshin Impact lo puedes hacer, pero usualmente si es que lo fuerzas, tiende a generarse esa lentitud en el equipo, y a algunos no les va a gustar. En el torno al tamaño de la memoria interna, pues tenemos 512 GB, yo sé que hay una versión de 256 GB, pero la que viene a Perú no sé si van a ser las dos, pero sería bueno que Honor también traiga la versión de 256, la cual consta de 8 GB de memoria RAM. Esta de 512, la cual tiene almacenamiento hasta por gusto, tiene una memoria RAM de 12 GB, la cual se expande a 7 GB más, gracias a su potencialidad o el denominado Honor RAM Turbo, que ya lo está aplicando prácticamente Honor en todos sus dispositivos, desde la gama baja hasta la gama superior. De ahí vamos a aplicar la técnica del hielo a los monstruitos de fuego, estos están escapando prácticamente, y lo que no queremos es que, bueno, queremos recompensas o algo por el estilo, abrir cofres y cumplir con todas las misiones que nos hemos olvidado en realizar en Genshin Impact. Nos permiten hablar con cualquier persona, y miren, los gráficos hasta el momento no se han paralizado ni nada por el estilo, ahí hemos hablado con una persona, ya desapareció, nos brindó una serie de detalles, y pues tenemos que ir cumpliendo con todas las misiones habidas y por haber. También el dispositivo pues tiene una pantalla OLED de 6.7 pulgadas, y pues los píxeles al momento que tiende a reconocer algunos grados en color negro, pues terminan por apagarse, y al mismo tiempo también ahorrar energía. Este es Curva, ya había mencionado, y tiene una resolución de 2664 x 1200 píxeles, y además te permite alcanzar la calidad de 120 Hz. Puedes contar también con 60 Hz y, bueno, 120 Hz. Hay algunos dispositivos de Honor que sí te permiten ingresar a los 144 Hz. Por otro lado, también lo que me llama la atención es que el dispositivo no quema, no quema demasiado, se siente ligera tibieza, sí, pero los bordes que son muchas veces de aluminio, los frames y todas esas cositas de este Honor 90, pues no se sienten, no se calientan tan extremo que te evitan a que continúes jugando y, pues, no dañen las yemas de los dedos, ¿no? Ahí habíamos enfrentado una serie de monstruitos. Seguimos recorriendo el mapa de Genshin Impact. Y, bueno, la verdad es que el Honor 90 está resistiendo un juego bastante pesado, pues ocupa alrededor de los 20 y tantos gigas, entonces, pues, es bien pesadito. Ahora nos vamos a otro juego, ya llegamos a lo que vendría a ser a la base media. Alguien nos ha puesto ese bloque de hielo. Vamos a armarnos de una vez aquí en Free Fire. Ahora, debo de comentar una determinada cosita. Durante la prueba de rendimiento, sí hice una prueba con Fortnite, pero, lamentablemente, se me ha borrado de todo porque hice una transición de celular a celular. Entonces, este... Hay algunos documentos que se han perdido, como es el caso, pues, del video de la prueba de rendimiento de Fortnite. Y es por eso que coloco solamente dos videojuegos que vendrían a ser Genshin Impact y Free Fire. Pero por lo menos Free Fire sí coge hasta los máximos 60 fotogramas por segundo en calidad alta. Así que ahí, despreocúpate de que el dispositivo vaya a calentarse y a ponerse lento. Tenemos también los 5000 miliamperios que tienen una carga rápida de 67 watts. Y pero eso siempre y cuando utilices todos los dispositivos originales de la compañía china. De lo contrario, no vas a poder obtener ese tipo de relevancia de energía. En el tema, pues, del sistema operativo tenemos Android 13, Magic OS 7.1 y el cual ha empezado a recibir parches de seguridad durante las pruebas las dos semanas que hemos tenido el dispositivo. Además, puedes tener Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, sensor de huellas de alquilar óptico bajo la pantalla para que no te interrumpa. Y además, el terminal no pesa absolutamente mucho. Tiene 161.9 por 74.1 por 7.8 milímetros con 183 gramos que la verdad es bastante fascinante. Ahí seguimos. Ya estamos prácticamente envueltos aquí en Free Fire. Ya creo que nadie nos va a poder vencer si es que intentan hacernos daño. Pero mientras voy caminando no voy a encontrarnos a los demás personajes. ¿Dónde se habrán ido? Desconozco. Pero usualmente los paquetes, las armaduras, todo eso se tienden a ocultar en lugares con poco espacio. Por ejemplo, de ojo de los puentes eso me he dado cuenta. Y creo que por acá hay alguien... No, no, no. No suena ni siquiera a que alguien nos esté allí. ¿Alguien? No. Es un... Simplemente algo... Algo que hay que abrir. Más armaduras. Pero ya estamos sobrecargados así que... Quería probar mi armadura a ver si... Sí, es bastante rápido porque hay algunas que tienden a... a demorar pero mientras demoren cargar... Ahí creo que hay alguien. Efectivamente, creo que sí. Veamos. No. Miren, Free Fire el juego está impecable. Los gráficos del color este verde medio militar del pasto pues recordemos que Free Fire no tiene los elementos suficientes como para llevar al máximo contraste todo el videojuego. A pesar de que es un juego bastante ligerito. No ocupa nada de los 512 gigas del Honor 90. Pero ahí está. Y vamos recorriendo a ver si encontramos a alguien más. Lo bueno es que tienes también la tecnología 5G eso es lo que me había olvidado. Tienes esta potencialidad como para que pues ya utilices la última tecnología de comunicación en el país que ya más o menos ya está estabilizada en todos los lugares. Por ejemplo, hace poco estuve en Cusco y ya puedes utilizar la tecnología 5G me pareció fascinante. Y sobre todo pues recurrir a lo que vendría a ser los videojuegos sobre todo que cargan bastante rápidos. No se demoran demasiado entre abrir una y otra aplicación. Por ejemplo, al abrir Free Fire he dejado en la parte como elemento del segundo plano lo que vendría a ser algunas cosas de los ajustes y además Genshin Impact. así que Free Fire está corriendo bastante bien. No hay paralización de por medio. No hay lag ni nada por el estilo. Está bien por lo menos ahí Honor ha hecho un muy buen trabajo en el Honor 90 y eso es destacable. No hay esa y tampoco esa pequeña perforación que trae en la pantalla donde se encuentra la cámara frontal tampoco involucra a que pues interrumpa la visualización de todo tu contenido. por el contrario todo se manifiesta de manera normal. No hay ningún tipo de de fallas y el calentamiento del equipo también se ha mantenido igual que en Genshin Impact. No es demasiado y tampoco se siente un poquito específicamente justo al lado de las cámaras y ten cuidado con cubrir con tu mano lo que vendría a ser la zona en donde se encuentra el speaker. Bien eso ha sido nuestra prueba de rendimiento con el Honor 90 y si te gustó esta información o este gaming test dale manito arriba y si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología. Hasta la próxima.